Los jugadores del Club Bolívar alistan su potencial para visitar a los de la capital del estado este domingo, conscientes de que desde ahora no se puede dejar escapar la oportunidad de quedar como líderes en solitario para buscar el objetivo de este semestre que es revalidar su título obtenido en la apertura. No podemos mostrar un Bolívar menor a lo que estábamos, tenemos que sí o sí ir en levantada y como te decía, ahora que hemos llegado a la punta lo más importante es mantenerse y bueno, esta segunda rueda nos va a poder dar lo que tanto anhelamos, que es el bicampeonato. Y quien espera ser tomado en cuenta no solo para el primero de los dos cotejos que se avecinan fuera de casa es Oscar Rivera, quien vistió las camisetas de ambos clubes. Sí, no, fue en el Universitario de Sucre donde debuté, mis primeros pasos como profesional y bueno, ya fue mi salto a oriente, así que bueno, dos partidos para mí muy especiales, en donde bueno, me encuentro en últimas condiciones en poder estar, así que bueno, espero hacer tomado en cuenta por el profe y bueno, entrenar a full para poder estar entre los once. Del mismo modo, el volante asegura que los cotejos serán muy complicados para los dirigidos por Beñat San José. Muy bien, lo dijiste que la Utena era levantada, sus últimos partidos sabemos que ha ganado, y bueno, va a ser un partido muy difícil, dar lo mismo que Oriente, que también un rival directo, que está luchando también ahí arriba, así que bueno, enfrentaremos los partidos de la mejor manera posible. Finalmente, Leandro Maigua considera que los últimos campeones del Balompié Nacional tienen el material humano para consolidarse como únicos punteros este fin de semana. Tenemos grandes jugadores, tenemos un plantel muy amplio, y que todos podemos jugar, ¿no? Nosotros trabajamos para el bien del equipo, para hacer las cosas bien, para estar siempre arriba, punteros, ganando todos los partidos. Este domingo, desde las 15 horas, en el Estadio Patria de Sucre, Bolívar visitará Universitario por la fecha once del Torneo Clausura 2017.